¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo, al servicio de la comunidad. Y bueno, estamos en el estudio con Apolo Dean and the Producer. Están acá los muchachos. Vamos a terminar el nuevo lanzamiento. No sé cuándo lo van a subir. Pero vamos a finalizarlo. ¿El tema se llama Nada? Nada, listo. El tema se llama Nada. Bueno, tenemos una base de reggaetón power. Tengo la espalda medio tiesa, así que si no me muevo mucho es por eso. Mirá, esto está bien. Voy a empezar una cosa de acá. Mirá. No, no, no. No, no, no. No, no. Solo amor en cama, botella y marihuana. Ya no nos importa nada. Sexo hasta mañana. Su culito en mi cara. Ya no nos importa nada. Porrito en madrugada. Cuando ella se escapa. Ya no nos importa nada. A su novio lo caga. Siempre es de mi gama. Nena mala fuma a Mari. Le da tranqui y queda revolada. Y me lo pasa. Un par de secas yo le mando. Quedo en un mambo. Corte Rambo también revolado. Tiene esa pieza. Bien. Todo en orden. Bueno, vamos a grabarlo. Ya está sonando esto. Sabíamos que no había amor. Pero lo seguimos igual. Si no tenemos corazón. Entonces que no va a importar. Si ya no nos importa nada. Solo amor en cama, botella y marihuana. Ya no nos importa nada. Sexo hasta mañana. Su culito en mi cara. Ya no nos importa nada. Porrito en madrugada. Cuando ella se escapa. Ya no nos importa nada. A su novio lo caga. Y siempre en mi cama. Ya no nos importa nada. A su novio se escapa. Cuando él se verme. Whatsappeas desde la cama. Wacha. Dale baja y mama. Después me toca a mí. Hasta mojarme la cara. Para. Ella me dice para. Yo para lubricarle el aterisco. Que por ahí le encanta. Para. Yo le digo para. Para ponerte en cuatro. Que esa pose nena a mí me encanta. Santa. Para el 24 te pido sayala. Con el moño en la cintura. Y rojala. Ya. Ella con el cama. Su trazo una saia. Una perra espacial. Le dicen like. Nada. Solo amor en cama. Botella y marihuana. Ya no nos importa nada. Sexo hasta mañana. Su culito en mi cara. Ya no nos importa nada. Borrito en madrugada. Cuando ella se escapa. Ya no nos importa nada. A su novio lo cae. Y siempre en mi cama. Siempre de mi gama. Nena mala. Fuma mar. Y le da tranqui. Queda revolada. Y me lo pasa. Un par de secas. Yo le mando. Quedo en un mambo. Corta rambo. También revolado. Y en esa pieza. No devoramos. Cuántas veces nena de esas que amanecimos. Que después se escuchaban quejas del vecino. Los resortes de la cama. Los retorcimos. Y en esa pieza nos devoramos. Cuántas veces nena de esas que amanecimos. Que después se escuchaban quejas del vecino. Los resortes de la cama. Los retorcimos. Sanda para el 24 te pido sayala. Con el moño en la cintura y roja la vea. Ella con el cama su trazo una sabía. Una perra espacial le dicen laica. Nada. Solo amor en cama. Botella y marihuana. Ya no nos importa nada. Sexo hasta mañana. Su culito en mi cara. Ya no nos importa nada. Corrito marugada. Cuando ella se caga. Ya no nos importa nada. Es un novio loca. Siempre en mi cama. Sabíamos que no había amor. Pero no seguimos igual. Si no tenemos corazón. Entonces que no nos importa. Si ya no nos importa nada. Perfecto. Perfección. Y ahora pista. La masterizamos también. La dejo haciendo. Listo. Bueno. Adiós. Chicos saluden. No. No se ve. No se ve. Bueno. Ahí está. A lo rústico. Chao.